Garnitos Productions, ahora en el juego La palita para mientas arriba Las mujeres de las manos arriba Las mujeres de las manos arriba ¡Bate todos! Nuestros estrellos que cantamos Calcarina y Berreón ¡Alacín Caracas! ¡Malicina, presidentina! ¡Gracias! 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 ... ... Singu zingu shayari shachara kuzuli Chorpi tuta urih niya Changi Singu zingu shayari shachara kuzuli Cheima sitari Cheima sitari Paesu cha tamban Acha sinara Cheima palagi Cheima palagi Kuxi shayongi Suita warmi ya Kuzuli shayari 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 sh ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!